El águila voló a concientizar para librarnos del caos y la maldad Con aranduelesa esta vida cambiaremos, verde blanco es la felicidad El águila voló a concientizar para librarnos del caos y la maldad Con aranduelesa esta vida cambiaremos, verde blanco es la felicidad Hoy quiero cantar, es desavanzar a pensar Madre tierra ya lloró por esta evolución El hombre hizo paso por el mundo, cubiertos de codice y de maldad Capitalizó los medios de producción, generando desigualdad social Anhelando el poder compromete los recursos naturales Encerramos nuestras tierras, su riqueza, magia y pureza Ven a mi lugar, ven a ver mi ciudad Cuna de un carnaval, donde yo quiero mostrar Hay un templo de pasión, dos colores en mi corazón Puro ayer, sin igual, suena batería real Con el negocio de la salud, preservemos la humanidad Sus riquezas naturales, hambre hasta el minuto nunca más Poderosos gobernantes, con la bandera de paz Y en África resuenan los tambores, unidad y prosperidad Una luz de esperanza esta noche nos guía La gente tiene que pensar, no buscamos sin maltratar Acabemos con inseguridad El águila voló a concientizar Para librarnos del caos y la maldad Con Arandu, belleza, esa vida cambiaremos Verde y blanco es la felicidad El águila voló a concientizar Para librarnos del caos y la maldad Con Arandu, belleza, esa vida cambiaremos Verde y blanco es la felicidad Hoy quiero cantar Este samba nos hará pensar Madre tierra cayó con esta ilusión Del hombre y su paso por el mundo Cubiertos de codicia y de maldad Capitalizó los medios de producción Generando desigualdad social Anhelando el poder compromete Sus recursos naturales Conservamos nuestras tierras Su riqueza, magia y pureza Ven, ven, ven conmigo Ven a mi lugar Ven a ver mi ciudad Cuna de un carnaval Donde yo quiero mostrar Hay un templo de pasión Dos colores en mi corazón Puro ayer, sin igual Suena batería real Muy negocio De la salud De ser clean